Los dos candidatos a la comisaría residente que me apoyan, apoyan mi reelección, tienen una trayectoria aprobada a favor de la estabilidad, a favor de la igualdad que nos falta como ciudadanos americanos. Y esa para mí es la credencial principal de cualquier persona que aspire a la comisaría residente bajo la insignia de La Palma, bajo la insignia del Partido No Progresista. Bueno, yo lo que puedo hablar es de los dos que apoyan mi reelección. Los dos sí tienen una trayectoria aprobada a favor de la estabilidad, son estadistas de cura, han participado en un sinnúmero de foros para informar, educar a nuestro pueblo en cuanto a las bondades de la estabilidad, de nuestro ideal, y eso para mí es lo principal, eso es lo que voy a decir. Yo prefiero que el pueblo en su momento lo evalúe, ya vamos a tener una primaria, pero yo estoy elogiando a los otros dos candidatos, es decir, William Villafañez y Kikito Meléndez, precisamente por su trayectoria, su compromiso con nuestro, con mi ideal, el ideal de todos los que somos PNP, que es la estabilidad. Y eso, repito, es lo más importante para mí, así que entiendo que están mejor capacitados que esa nueva candidatura que acaba de surgir. Tengo dos que me apoyan a la reelección, dos de los tres candidatos al momento apoyan mi reelección, y yo elogio a esos dos que me están apoyando, pero no solo porque me apoyan, sino por su trayectoria en el partido, su militancia en el partido, su compromiso con la estabilidad, con la igualdad que nos falta como ciudadanos americanos, y eso, nuevamente repito, es para mí lo más importante. ¿Y si lo más sale el escenario? No vislumbro que ese va a ser el escenario. ¿Por qué? No, porque los PNP son estadistas primero y después viene el resto. ¿Y él no es estadista? Y van, y yo estoy seguro, que van a querer a un estadista aprobado, con una trayectoria aprobada en Washington. Ese es mi sentir. Así que, ¿quién va a prevalecer? Eso en su día lo sabremos, pero yo no anticipo que ese va a ser el resultado, el que tú acabas de incluir en tu pregunta. Al revés, si nos dejamos llevar por eso, el representante Quiquito Meléndez lleva toda una vida visitando a congresistas en Washington, apoyando la estabilidad. William Villafañe también ha estado en Washington apoyando la estabilidad. Se han dado a conocer como líderes políticos en Puerto Rico, ambos, y sobre todo dentro del movimiento estadista. Aquí lo importante es que el que vaya a abogar por la estabilidad, por la igualdad, tenga credibilidad, tenga experiencia abogando por ese ideal. ¿Quién no la tiene? Es que es obvio, es obvio que hay un contraste claro entre los dos candidatos que me apoyan a mí a la reelección y este tercer candidato que acaba de surgir.